...lo podamos llevar adelante, así que bueno, por eso es que los hemos convocado hoy. Principalmente, bueno, ella ahora les va a contar bien de qué se trata la idea y vamos a ver un pequeño videíto. Más que nada para que escuchen los chicos de la prensa, después si quieren los liberamos. Y el resto de la gente, más que nada, la convocamos con el fin de conformar una comisión pro-bienal de arte internacional, que es un proyecto para nosotros bastante ambicioso, que sabemos que solamente nosotros no lo podríamos hacer, necesitamos, digamos, de la colaboración de muchos actores de la comunidad, así que por eso están hoy aquí presentes. Por supuesto, quien pueda destinar más tiempo lo hará. La idea después es pasar a reunirnos con periodicidad y empezar a juntar detalles, porque vamos a traer artistas de todas partes del mundo. Bueno, el proyecto es bastante ambicioso. Así que hoy les vamos a contar de qué se trata, después nos presentaremos individualmente. Pero bueno, lo reconozco con Marité, porque me gustaría que la cuente mejor, Marité. Buenas tardes, a muchos que conozco, somos Marité, nacida acá en Miramar, y hace una caminilla que no estoy acá, pero siempre estoy acá en mi ciudad, intentando hacer cosas. Este proyecto lleva un tiempo de presentaciones, y bueno, muy contenta en el día de hoy, porque este proyecto se puede realizar en esta ciudad. El proyecto consta de, es un paseo cultural, o sea, es para hacer en el parque, los pasillos, en la entrada de Miramar, para hacer un paseo cultural realmente. Tenía donde estar en el teatro, mamá. En esa entrada, al lado del arroyito, que ahora está todo hermoso, pasillado, la idea fue de hacer, como dije anteriormente, un parque cultural para la familia, porque esto seguramente con los años, por eso se dice bienal, ¿por qué? Porque cada dos años se intentaría nuevamente hacer otro encuentro en distintas disciplinas. En este caso, muralismo, que se ha hecho muralistas hace muchos años, y al tener relación con artistas, tanto a nivel local, nacional, como internacional, por los años que nos llevan esto, entonces está dada la posibilidad de poder hacer algo para Miramar y que quede. Bien, porque este tipo de parque, donde se van a hacer murales, ustedes van a ver un video, que dura alrededor de 15 minutos, donde muestran en otras ciudades cómo se ha trabajado este tipo de murales. Son murales sobre paredes, o sea, que hay que construir paredes, porque las medidas de los murales son 3 metros por 2, 2 y medio, con dos técnicas, o tres, que es grafeado, que es una técnica muy, muy antigua, y esta técnica se aplicó mucho en la ciudad de Corrientes, donde dicen que es la ciudad de los murales, porque realmente ahí comenzó a trabajarse estas técnicas. También, venecitas, como saico, que es algo también muy antiguo, y ser durables, porque lo interesante del proyecto, que justamente esas técnicas son durables al tiempo. Eso va a estar al aire libre, y eso va a seguir estando. Cada dos años se harán, como decíamos, distintas sedes, quienes sigan, distintas bienales, distintas disciplinas, puede ser esculturas, como otras tantas que hay dentro de las manifestaciones del arte. Y para esto, sí, los encuentros que organizamos nosotros, yo costumbre ser el Movimiento Nacional de Muralistas, estoy como miembro de otros grupos en México, como el Global Artes, los de Canadá, que es Club 21. Soy miembro de distintos grupos de artistas, que a través de los años nos encontramos haciendo cosas. Algunos podemos participar, en algunos no podemos estar, por lógica no es tan sencillo, pero siempre la intención es, y es fundamental, es la idea que tenemos nosotros de lo que es el muralismo, en fin. ¿No? Es educar a través del arte. El mural es algo, la técnica del mural es para todos, ¿no? No es exclusivo para algunos, como es una muestra de pintura. Entonces, a través de lo que es el mural se puede enseñar, se puede educar la gente, la ciudad, al participar en este proyecto, también forma parte justamente de esta creación. No es de uno solo, ni es de un grupo, sino es para la comunidad, para la familia, en este caso inclusivo, porque va a ser un parque donde también va a haber asientos y mesas, donde va a haber, de repente, para jugar a ajedrez, o jugar a las damas. Eso va a ser para la familia. A lo que me refería antes es que nosotros, los grupos, generalmente, trabajan y organizan eso, como el Movimiento Nacional Italogracia, organizan en otras provincias, como Arte Ahora organizan en otras ciudades, como el Movimiento Internacional de Muralismo organiza tanto en Argentina como afuera también, con otros grupos. Pero en este caso está pensado para poderlo hacer acá, con la gente de Miramar, con la ayuda de todos ustedes. Es decir, que quiere en la ciudad todo este. El trabajo tiene que salir desde acá, desde nosotros. Así que me pareció que era importante, como hablábamos con María Eugenia, con Martín, de Claudia, por supuesto, de hacer comisiones de trabajo, como para que todos puedan intervenir. Aquellas personas que estén interesadas en colaborar y hacer algo mínimamente lo que pueda, está bien. Este es un trabajo para ustedes, para la ciudad de Miramar, que quede un parque muy, muy lindo. Cuando uno habla, bueno, puede llegarle o no, lo que yo estoy explicando. Pero me parece que la imagen realmente de los murales y la cantidad de muralistas que hay en la Argentina, porque en aquella época, cuando estaba estudiando en los artes visuales, ahí fue donde comencé con el Grupo Nacional de Muralistas, desde 19 años, ahorita los gracias, y a la mano de otros grandes, como Omar Braqueti y otras artistas. Bueno, ahí comenzó toda esa pasión por el muralismo, ¿no? Que a través de los años uno va haciendo y va haciendo cosas, va conociendo gente, y va dejando distintos recuerdos en los lugares que vamos. En este video que van a ver ustedes son encuentros que se han realizado en Argentina. El primero que van a ver ustedes es un encuentro que se hizo en la ciudad de Corrientes, donde estos muralistas correntinos que hoy en día están haciendo unas cosas increíbles, ya sean venecitas, ya sean mosaicos. En este encuentro, fue latinoamericano porque participaron artistas de muchos nombres, a nombre como Ariel Sotero, como Patricia Messiat, Adolfo Messiat, y trabajaron... No, eso no. Trabajaron...